¡Hola! Bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar esta mochila de tela. La vamos a decorar con decoupage, con un producto especial y ya os contaré un poquito más. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo. Para comenzar esta manualidad vamos a utilizar pegamento de decoupage para tela. Este es de la marca americana y bueno, aquí dice que se puede lavar después de 72 horas, lo puedes lavar a mano. Bueno, vamos a usar esta servilleta que la he comprado en Dipinto Diblu. Os dejaré el código de la servilleta y el enlace a la página por si queréis usar esta mochila. ¿Veis qué bonita? La voy a romper, la servilleta, con las manos para que no se vea el corte tan recto. Barro un poco las manos. Barro un poco las manos. Tengo un trozo de encaje Lo voy a poner aquí También he buscado unos botones de scrapbooking Y unos lazitos, pequeños lazos Y unas florecitas Con esto también voy a adornar el bolsito Para empezar voy a colocar el encaje Lo voy a pegar con silicona Con silicona caliente Voy a doblar un poquito el extremo Para que no se me suelten los hilos Lo pego con silicona Y ahora voy pegando el encaje aquí En la bolsa Doblo para adentro el encaje Para hacer como una especie de mini dobladillo Para que no se me vayan a soltar los hilos Y así, y lo doblo Y ahora lo continúo pegando hasta el final Pongo la silicona Y lo pego Con esto lo podéis lavar a mano Con agua fría Que no pasa nada Ahora voy a pegar unos pequeños lazitos Aquí encima en el encaje también Voy a pegarlo con la silicona caliente Así Voy a combinar lazitos con mini rosas de estas de tela Y ahora Con el pegamento para decoupage de tela Voy a poner una capa Para poder pegar las servilletas Esto tiene una textura parecida a la mousse Así que cojo un pegotito Y lo voy esparciendo sobre la tela Nos podemos ayudar Como hemos hecho otras veces De un plástico Para ir aplanando Y estirando la servilleta De dentro hacia afuera ¿Lo veis? Como se va pegando Y le sigo aplicando el producto Acordaros de aplicarlo sobre la tela No sobre la servilleta Que está muy finita Y se puede romper Y se puede romper No so Nevada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras se seca, vamos a pegar con silicona, en silicona caliente voy a pegar los botones que cogí de crackbooking. Estos que tenía preparados para adornar el trabajo. Este por ejemplo aquí, aquí este, este delfín aquí y este aquí. Una cosa así. Con silicona caliente también lo voy a pegar. Bueno, ya está prácticamente seco y ahora vamos a aplicar una capa encima y ya lo vamos a dejar secar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya está seco. Este es el resultado de una mochila. Ha quedado súper bonita. Y bueno, ya os contaré cuando lo laves, ya os contaré qué tal funciona el producto, si es verdad. Como os dije, lavar a mano o lavar en la lavadora, pero con ciclos cortos, de para ropa delicada. Y tenemos que esperar 72 horas una vez que esté terminado el trabajo. Este lo hice ayer, por lo tanto, no lo voy a lavar hasta dentro de tres días. Cuando lo lave, pues ya en el post que haga, en el post que ponga en mi blog, ya os comentaré qué tal ha funcionado. Si es verdad o no que desaparece el trabajo o se mantiene. Así que bueno, espero que te haya gustado y si es así, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!